Vamos, 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 vamos América Latina Mujer hermosa trae una flor Por todos lados paseamos Si algo te suena raro ya que suelta de la mano El mundo en cada lugar Que sea Santiago o Panamá Pasando por Bolivia Que viva América Latina Vamos, 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 vamos América Latina Vamos, 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 vamos Es Argentina mi pasión Por ella late el corazón Si algo te suena raro ya que suelta de la mano Música sin parar Conte video Bogotá Hasta Palma, Soriano Llega el ritmo preocupado Suéltale, suéltale la mano Suéltale los hermanos latinoamericanos Suéltale, suéltale la mano Suéltale Jalibre, pueblo latinoamericano El acto mejor de extraordinaria valentía Es mantener esta contagiosa alegría Gracias por tanta música y literatura Hermano pueblo de inmensa cultura Vamos, 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 vamos Mujer hermosa trae una flor Y deja solo paseando Si algo te suena raro ya que suelta de la mano Rebeldía en cada lugar Honduras, Nicaragua Pasando por Mérida Que viva América Latina Vamos, 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 vamos América Latina Vamos, 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 vamos Siempre Argentina mi pasión Por ella late el corazón Si algo te suena raro ya que suelta de la mano Música sin parar Nacido Guatemala Hasta Palma Soriana Y llega el ritmo afro-cubano Suéltale, suéltale la mano Suéltale los hermanos latinoamericanos Suéltale, suéltale la mano Suéltale Jalibre, pueblo latinoamericano Suéltale, suéltale la mano Suéltale Jalibre, pueblo, pueblo Gracias al pueblo de América Latina Gracias al pueblo Pueblo, pueblo latino Gracias al pueblo De América Latina Gracias al pueblo Pueblo, pueblo Pueblo Vamos, 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 vamos América Latina B abre, pacto Música latina B abre, pacto Música latina B abre, pacto Mal, apa, lamento Música latina Vapo, globo, pardon сказать Vapo, globo, globo, globo D 잊os amigas Enamiento Por sonidos Total Cose Mate Cose Música latina Mil Paco Condul